Pero ojo a esta noticia, dice el Partido Popular afirma que los fondos europeos solo llegan si se tiene hilo con Sánchez tras la exclusiva del debate. Dice, tras la información que publica el debate este martes, en la que se revela que la Diputación de Badajoz subió el sueldo al hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez y tiplicó su presupuesto justo antes de las municipales del pasado 28 de mayo, el vicepresidente primero de la mesa del Senado, el popular Javier Maroto, ha dictaminado que los fondos europeos no llegan a menos que tenga hilo directo con Sánchez o Sánchez tenga interés personal contigo. Los fondos europeos no llegan a las empresas, denuncian las patronales y efectivamente no llegan a menos que tengas hilo directo, atención, con el sátrapa de la Moncloa o el sátrapa de la Moncloa tenga interés personal contigo. Una información del debate, dice, por su parte, desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y en concreto el diputado de la Asamblea Regional y presidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, David Portero, ha recalcado que la izquierda machacó a la presidente Isabel Adiuso por la causa contra su hermano, que fue archivada tanto por la justicia nacional como europea. Y ahora Sánchez le suelta el dinero de los fondos europeos a su hermano. Esto es el sanchismo. Si ustedes quieren fondos europeos, hablen con Sánchez. Si no pueden hablar con Sánchez, no tienen fondos europeos. Si ustedes quieren que su hermano, que es un perfecto desconocido, pues se le suba el sueldo y le den un carguito, hablen con Sánchez. Si no conocen a Sánchez, pues trabajé como un esclavo desde las 6 de la mañana, pago impuestos hasta julio y tengo una vida más precaria imposible. Señor Dalmão, para tener fondos europeos hay que hablar con Sánchez o Sánchez tiene que hablar contigo. O ser amigo de Sánchez también, por eso otra opción, ser amigo íntimo. Bueno, pero aquí el problema es que lo hemos dicho, lo hemos visto con los fondos Next Generation, lo hemos visto con los fondos europeos. Los hombres de negro han estado en España y se han ido sin ninguna respuesta. ¿Hemos sabido algo? No. Sabíamos y lo veníamos diciendo que iba a ser regado otra vez España y que estos fondos europeos iban a regar a los chiringuitos financieros, los de los chiringuitos del Partido Socialista. Pues aquí lo estamos viendo. Es que yo creo que ya en este aspecto ya no nos puede sorprender absolutamente nada. El latrocinio directo que hay de estos fondos europeos, ya sea los Next Generation, los fondos COVID o directamente los fondos de cohesión de la Unión Europea, pues en este momento el latrocinio por el Partido Socialista es total. Porque además en lo que estamos viendo aquí ya no es simplemente el mangoneo de estos fondos, porque podrían estar regando a sindicatos, podrían estar regando a organizaciones. Es que riegan precisamente al hermano de Pedro Sánchez, pueden regar a estructuras jerárquicas del partido, pueden regar lo que a su sanchidad le quiera. Pero es que no es nada nuevo bajo el sol, porque esto ya lo hemos visto durante el COVID, lo hemos visto posterior al COVID, lo hemos visto durante la visita de los hombres de negro aquí, lo hemos visto ahora cuando están viniendo los fondos de Europa o van a venir los fondos de Europa. Pero contra esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues absolutamente nada. Porque en este momento, si no podemos atajar estos fondos, estos fondos van a ir directamente a los chiringuitos del PSOE. Pero además lo que tenemos que hacer es luchar desde donde estemos, desde la calle, porque no vamos a poder llegar a cortar estos fondos, es luchar precisamente contra Sánchez, porque el que se tiene que ir es Sánchez. Pues señor Jara, estamos hablando de los fondos europeos que venían a salvar el país. Vemos como directamente desde Europa decían que había unos 10.000 millones que no se sabían dónde están. Ahora incluso hablan de hasta de 80.000 millones que las cuentas no saben dónde se lo ha gastado el señor Sánchez. Aún así, la señora von der Leyen y el Banco Central Europeo le siguen enchufando dinero a este tipo. Si España no recibiera el dinero de Europa, que la gente lo tiene que saber, la gente, amigos, si no tuviéramos dinero de Europa entraríamos directamente en bancarrota. ¿Por qué esa intención de Europa de estar manteniendo artificialmente a un tipo que es un problema para el país, que lo está arruinando y además que puede ser a la larga también un gran problema para Europa? Porque si crea una destabilización como va a crear en el país con la ley de amnistía, puede ser un gran problema para Europa que se contagie esto al resto también. A ver, Europa no puede, bajo ningún concepto, permitir que España, digamos, haga un default, haga una suspensión de pagos al país. No puede. Pero yo entiendo que en ese sentido, tanto con Italia como con España, la Unión Europea ha sido especialmente generosa. Después sabemos de las conexiones personales que hay entre Úrsula y Pedro. Pedro y Úrsula son muy amiguitos, no sé si van a la misma logia o se van al mismo club de puros de fumar. Porque Úrsula teóricamente es del Grupo Popular Europeo y Pedro es de los socialistas, socialdemócratas europeos. Entonces, teóricamente son los dos grandes partidos enfrentados, se entienden, se han entendido para construir la Unión Europea, pero digamos la izquierda y la derecha tradicional europea. Después hay muchos más entornos políticos europeos. Entonces, ¿hay intereses personales para que desde la gestión de von der Leyen se proteja la gestión de Pedro Sánchez? Lo desconozco, pero todo indica que sí. ¿Qué intereses personales podrían tener? Pues no lo sé, negocios, amigos comunes, los oros de turno, en fin. Realmente es un poco, digamos, hacer política ficción, ¿no? Porque lógicamente, si esas cosas se supieran, se abrirían en el New York Times, ¿no? La cabecera del New York Times o de Washington Post o el Le Monde. Claro, no se crea que están dando un golpe de estado en España y no se abre mucho. Bueno, pero precisamente no se abre porque a lo mejor le dice Úrsula en un ratito que tenga allí a Reindel, oye, no seas muy agresivo, hombre. Este es buen chaval. Tranquilo que yo me encargo. Si se complica todo, ya yo hablo con él y tal. Tú, tal ahí, una de calo, otra de arena, no seas muy agresivo. En fin, estas cosas pasan. Pasan en Alpedrete y pasan en Bruselas. Entonces, o sea, yo entiendo que haya una gestión macro de la que es la realidad euro y eso hay que preservarlo. No puedo entender que la Unión Europea permita una inyección de, puedo equivocar los números y pido disculpas, pero una cantidad ingente de dinero, 144.000 millones de euros previstos para España en dos o tres anualidades y no haya una oficina como la AIREF independiente para la gestión de esos fondos. No lo puedo entender. ¿Cómo eso es legal? ¿Usted cree que alguien está metiendo la mano? Eso es un mostrador como el de Juan Guerra en la plaza de España. ¿Está metiendo alguien la mano en esos fondos? No me cabe duda, pero es que se sabe. Está en la hemeroteca. El marido de Nadia Calviño. El vacigalúmpo de Teresa Rivera. El hermano de Sánchez en Balaó. O sea, se sabe. Pero el problema es Tomás. El problema es Tomás. Porque es así. Y dale que te pego con un señor que está absuelto y que se dedica a esto hace 25 años porque es un negocio que hereda de su padre. Pues el problema es Tomás. Pues no, no es Tomás. El problema es que estamos infectados los medios de comunicación, los primeros. Y que no hay una batalla clara sobre qué es lo que está pasando. Sin cuarto poder no es democracia posible. Y en España los medios de comunicación, los más medias, los más importantes, en fin, salvando las honrosas excepciones, están muy mediatizados por la publicidad institucional. Hace escasamente dos o tres meses ha liberado 400 millones de euros para financiar la prensa en este país desde Moncloa. Y es que desde Moncloa, no una oficina presupuestaria en Moncloa, no. Desde el gabinete del presidente nos asignan los fondos europeos. Entonces, claro, lógicamente, eso está condenado a ser corrupción en Estado puro para comprar voluntades que dinamiten la realidad de nuestra economía, de nuestra política. Pero es que eso además lo ha votado el Parlamento Español. Con todos los antiespañoles, los antinacionales, que sabemos los que son, el PSOE, por supuesto los comunistas, y la abstención de Vox, que es otra cosa, que quiero que les lastre personal y políticamente, porque no hay quien lo entienda. El único que se opuso, no recuerdo qué votó Ciudadanos, sinceramente, pero el Partido Popular se opuso frontalmente. Si una oficina presupuestaria con independencia para asignar esos fondos, no se puede aprobar eso, porque le estás dando munición, dándoles acorazados a tu enemigo para que te hundan la flotilla de barcos pesqueros. Sí, sí, no. Eso de Vox, en su día, yo creo que no lo entendieron ni ellos. No lo entendió absolutamente nadie. O sea, ¿cómo te puedes oponer a lo que era fundamental que no se iba a hacer de ninguna manera? Porque no lo iban a permitir. Pero bueno, era fundamental que una comisión o una institución o un instituto independiente, ya sabemos también que independiente nada hay exactamente, pero bueno, más o menos independiente, fuera el que velara por el reparto de los fondos, claro. Y que no nos llevamos estas sorpresas de que resulta que más del 60% se dan a empresas públicas. Claro que empresas públicas, ¿no? Al fin y al cabo son todos ellos. Todos los que salen las empresas públicas. Empresas públicas, administraciones públicas, etcétera, etcétera. En fin, el problema que hay aquí es que estamos en... Y termino, don Jesús, muy rápido. Pero a veces decimos, ¿cómo es posible que siendo de derechas, presuntamente, Bodner Leyen, y este de izquierdas, que se lleven tan bien tal? Pues porque haría una cosa. Los conceptos estos de izquierda y derecha se están quedando ya un poco antiguos. Ahora hay una cuestión que es lo que divide a las clases políticas en el mundo. Que es los que están en el área del globalismo y los que están en contra. Y la señora Bodner Leyen con el señor Sánchez, con el señor Soros, en fin, es usted, esto lo hemos dicho aquí más una vez, la primera comida, la primera reunión que tiene Sánchez es con Soros y luego con comida, con el señor Boyer, que por cierto también fue subido a los altares de la Unión Europea. Pues todos estos les une que están en esto, que es la entelequia del mundo Soros. Que de esto no se habla en ningún sitio. Aquí se habla mucho de que hay que hablar de los chinos, de los rusos. Pero por qué los medios no hablan nunca de la componenda y de las inversiones que hace el señor Soros, por ejemplo, a través de Open Societies, que es su fundación, la Enri Dunant, que es la empresa que han contratado para la interlocución del señor Pusdemont con el señor Sánchez. Eso lo paga el señor Soros. Ah, pero esto no se dice nunca. No se dice nunca. Soros es como, solo decimos cuatro chalaos que venimos aquí, pero Soros existe, ¿no? Y el señor Pedro Sánchez se va a Nueva York y se hace una foto con su hijo, Alexander. Ahí, todos tan contentos. Y esto no se dice nunca, porque Soros parece como si fuera bueno.